No te pierdas Calidad y Calidez con la doctora Patricia Sangenis que nos va a hacer un plan a medida. Paula Lacobara nos va a enseñar cómo organizar nuestro guardarropa y Marisa con ejercicios para hacer antes, durante y después de la actividad física que son de elongación. Por eso en Calidad y Calidez yo te espero.